Me toca, me toca, me toca, ey, ahora, por fin algo épico, un lanzautobuses Antes de comenzar con el vídeo, me gustaría recomendarte una aplicación móvil la cual podrás utilizar para editar todos tus vídeos Se llama Filmoraco, un editor totalmente gratuito con el cual podrás editar todos tus vídeos, historias y TikTok favoritos Ya sabes, a bailar Viene con unas herramientas super fáciles de utilizar Por ejemplo, podrás recortar tus vídeos, ponerle filtros y muchísimos efectos También podrás poner tu propia música y muchísimo, muchísimo más que vas a descubrir en cuanto instales esta aplicación Como es totalmente gratuita, te invito a descargártela con el link que te pongo en la descripción Y comenta a mí qué te ha parecido Ahora sí, ¡dentro vídeo! Y aquí, Riusplay, en un nuevo gameplay de Roblox, está por aquí con Timba, con Mondongo y con Víctor ¡Hola, hola, Rius! ¿Qué tal estáis? No me tiene de tu hombro Súbete, súbete Yo que sé como Florín Claro, Víctor tiene a Florín y yo tengo a Timba en el hombro No, y también me tienes también, Rius, mira Así lo tienes a todos Ah, todos encima mía, venga, ve todo el mundo encima mía, todo el mundo Castillo de huevos, Castillo de huevos Chicos, hoy os he traído a un Lucky Block en Roblox Espero que os guste este vídeo y dejéis un pedazo de like, bueno, ponen un reto de likes de 50.000 en este vídeo Y que todo el mundo que lo está viendo se suscriba y vamos a hacer lo siguiente Vamos a abrir un Lucky Block ¿Qué te pasa, Mondongo? No sé, la cara Un momento, es verdad, la cara de Mondongo, ¿qué le pasa? Para, para, para quieto, para quieto que te vea ¡Qué feo! Para quieto De hecho esto, vamos a abrir un Lucky Block Cada uno, ¿vale? Así hasta abrir todos los que tengamos en el inventario Y después, cuando tengamos todas las cosas, vamos a pelear He de avisar, por favor, que no os matéis entre vosotros Mientras abrimos Lucky Blocks Porque si no, los perdemos todos, ¿vale? Vale, 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 Rius Este va a ser el orden Primero Víctor, luego Timba, luego Mondongo y luego yo Así que venga, Víctor, tú primero Apartarse, apartarse Cuando uno abre el Lucky Block, el otro se tiene que apartar Porque pueden explotar cosas A ver, a ver, este es Lucky Block que es muy especial, ¿vale, Rius? Vamos por orden de molar Porque yo, molo más ¡Ay, pero qué idiota! Venga, vamos, vamos, abre, abre Este es muy especial, es el primero Mira, tres, dos, uno ¿Qué te ha tocado? ¿Has hablado aquí de cosas? ¿Qué es esto? ¡Una lanza! ¡Una lanza! ¡Una lanza! ¡Una lanza espartana! ¿Quién quiere probarla? No, no, guárdala, guárdala, guárdala No, 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 guárdala, guárdala, guárdala Guárdala, guárdala, guárdala ¿Qué te ha pinchado? ¡Qué malo! Ese chiste, Timba, ha sido un poquito malo, ¿eh? ¿Qué malo eres tú? No, no, ya sabes qué ha pasado, Rius ¿Qué? Se ha pasado de lanza Venga, Timba, abre ¡Clic, clic, clic! ¡Hala! ¡Lo que me ha tocado! ¡Ostos! ¡Lo que me ha tocado! ¡No, hombre, no lo saques! ¡Dragón! ¡Adiós, chavales! ¡Hasta luego, Timba! ¡Venga, sí! ¡Uy, cuánto! ¡Que me caigo! ¡Que me caigo! ¿Dónde está? ¡El que vuela! ¡El que vuela! ¡El macho! ¡El dragón! Vale, bájate, Timba, bájate, bájate, bájate ¡Timba, Timba, Timba, ten cuidado! ¡Que nos vas a matar! 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 ¡Madre mía! ¡Déjame en paz! Vale, mondongo, te toca ¡Abre, mondongo! ¡Ostros! ¡Ahora sí que soy un orco! ¡Vira! ¡No! ¡Me has hecho a perder! ¡Cuidado, que nos matas! ¡Para, para, para, para! ¡No nos mates! ¡Para, no nos mates, mondongo! Bueno, me toca abrir a mí ¡Me toca a mí, eh! A ver, abro uno de los normales ahora ¡Abre, abre, abre! ¡Ostros! ¿Qué has hecho? ¡Garras de oso! ¡Pues si es la semana! ¡Ráscame, ráscame la espalda! No, mejor luego si eso Ya te da rasco ¡Es que me pica! Así, muerde el cebo ¡Venga, Víctor, abre tu otro! ¡Abro, abro, abro, abro! ¡Otro Lucky Block de Roblox! ¡Ostros! ¡Todo terminó, señores! ¡No tenemos escapatoria! ¡Uf! Vale, eh, no dispares, no dispares ¡No dispares, no dispares! ¡No, qué! ¡Me he disparado! ¡Ey, pago, se quedó! ¡Ostras! ¡No, no, no! ¡Ostras! ¡Venga, abro yo otro! ¡Venga, pun! ¡Hola, Lucky me ha tocado! ¡Míralo! ¡Pero qué te ha tocado! ¡Es una espada de nada! ¡Un tenedor! ¡Es un tenedor! ¡Es un tenedor! ¡Es un tenedor! ¡Ahora va! ¡Ahora, Naro! ¡Es un cuchillito! ¡Ahora tocanay! ¡No! ¡SAC! ¡SAC! ¡Cuidado, cuidado, cuidado, cuidado! ¡Oroco, toco, toco! ¡Venga, Bondongo, abre! ¡Me toca, me toca! ¡Eh! ¡Hola! ¡Ostras una pistola! ¡Arriba las manos! ¡Arriba las manos! ¡No, no puedo, no puedo! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡No puedo! ¡Cuidado, cuidado con el disparado! ¡Ostras! ¡Ostras! ¡Me cago en tu prima! Vale, abro yo. A ver, abro yo. ¡Eh! ¡Tengo la guadaña de la muerte! ¡Ostras! ¿Qué? ¡Mira cómo la sujeta, qué raro! ¡Usted no hambre, de verdad! ¡A que te rasco la espalda! ¡No, no me rasco la espalda! ¡Que no me ascija! ¡Venga, Víctor! ¡Hacia a ti! ¡Me toca, me toca! ¡Pero mira, puedo abrir uno de estos mágicos! ¡Venga, vale, va! ¡Abre donde se va! ¡Me toca, me toca, me toca! ¡Venga, abre, 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 abre! ¡Va, va, 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 va! ¡Eh! ¡Qué asco! ¿Un libro? ¡Un libro para leer! ¡Para que leas! ¡Jajaja! ¿Quién quiere que lo convierta en sapo? ¡Métete! ¡No lo hagas, Goku! ¡Eh, no! ¡Yo no! ¡Ya tengo cara de sapo! ¡Pero! ¡¿Qué haces?! ¡¿Qué haces?! ¡¿Qué haces?! ¡¿Qué haces?! ¡¿Pero qué haces?! ¡Víctor, tonto! ¡Venga, Timba, abre tú! ¡Abro este! ¡Hola, lo que me ha tocado! ¡Un buelle! ¡Pero eso es un buelle! ¡Ahora puedo saltar! ¡Mira tú! ¡Hola, mira! ¡Poing! ¡Poing! ¡Así puedo irme a ti! ¡A ver, Mondongo, abre! ¡Gustos! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Un bazooka! ¡Hola, hola! ¡Que se está marcando! ¡Lo siento, pero... ¡Que he disparado! ¡Que va por vosotros! ¡Corred! ¡Que haces! ¡Que hablas, que hablas! ¡No te he disparado, mentiroso! La verdad, las cosas como son ¡Venga, abro yo! ¡A ver! ¡A ver qué me toca! ¡Un orco! ¡Para cazar monos! ¡Para cazar monos! ¡Ah, mira! ¡Pas ahí hay un mono ahí arriba! ¡A ver! ¡Sí, cázalo, cázalo! ¡A ver, un mono! ¡A ver! ¡Mono! ¡Qué hace el Timba! ¡Qué hace el Timba este, tío! ¡Es un mono! ¡Me toca, me toca, me toca! ¡Ey, ahora! ¡Por fin algo épico! ¡Un lanzautobuses! ¡Hola! ¡¿Cómo?! ¡Un lanzautobuses! ¡A ver, ponlo, ponlo, ponlo! ¡Quitarse, quitarse de en medio! ¡Quitarse! ¡Quitarse de en medio! ¡Mini autobús! ¿Qué es eso? ¡Es un mojón! ¡Lanzacachos de espacios! ¡No, no! ¡Que es un lanzapatatas! ¡Es un lanzapatatas! ¡Timba! ¡Timba! ¡Le doy, le doy! ¡A ver! ¡Ey, espartaco! ¡Otra vez me ha tocado una caca! ¡Sí, una caca, dice! ¡Madre mía! ¡Es una espada del demonio! ¡Es una espada del demonio! ¡Venga, vamos, mondongo! ¡Hostia! ¡Ay, Iron Man! ¡No, es Iron Man! ¡No me lo puedo creer! ¡Mondongo, man! ¡Atrapa la patata, mondongo! ¡Vira, mira! ¡Que puede volar! ¡Irondongo! ¡Irondongo! ¡Venga, rey! ¡Venga, abro! ¡¿En serio?! ¡No! ¡Como empieza a hacer! ¡Mira, así puedes hacer las patatas de Víctor! ¡Claro, hazlo la comida! ¡Ana la comida! ¡Es verdad! ¡Venga, luego os la hago la comida! ¡Trius, pon la sartén! ¡Que te lanzo la patata! ¡Venga, va, dale! ¡Hostias! ¡Hala, hala, hala! ¡Me has pegado! ¡Me han hecho daño! ¡Me rompió el corazón, mom! ¡Vay, vay, 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 vay! ¡Una espada! ¡Una katana! ¡Eso es una caca! ¡Abre todo timba! ¡Eso es una caca! ¡Eso es una caca! ¡Eso es una lucha de espadas! ¡Mira! ¡Eh, que me ha dado! ¡Tres horas después! ¡Eh! ¡Ahora lo que me ha tocado! ¿Qué es? ¡Esto sí que no te doy! ¡Mira! ¡Uy, Isa! ¡Pizza, baby! ¡Es pizza! ¡Cuidao, que hace daño! ¡No os acerquéis, que la pizza hace daño! ¿Hace daño? Sí, sí. ¿No? ¿Estamos riega? ¡Eh, pero si la has recuperado vida! ¡Yo quiero! ¡Claro! ¡Hace daño, pero para el estómago no! ¡Venga, mondongo, abre! ¿Qué me ha tocado? ¡Ostras! ¡No me lo puedo creer! ¡Una sol! ¡Dart! ¡Moul! ¡Ah! ¡Dart Moul! ¡Eres mondongmoul! El mundo... a veces da señales de haberse vuelto loco. ¿Dónde ya? Mira, voy a abrir yo. ¡Abro, eh! ¡Una patata! ¡Que cocino, mira! ¡Una poción! ¡Mmm! Luego me tomaré esa poción. ¡Ostras! ¡Un palo! ¡Un palo! ¡Un palo! ¡Un palo! ¡Mira, mira cómo me toca a mí! A ver... Una pistola de estandes para colocármelo. ¡De ganchos! ¡Súbe al árbol! ¡Mira, mira, mira! ¡Ostras! ¡Cómo mola! ¿Por qué el timba le sale las cosas que mola? ¿Y ahora cómo bajas, timba? ¡Pero si tú tienes una pistola de autobuses! ¡Venga, Mondongo, abre! ¡Oh! ¡Lo que me ha tocado! ¡Lo que me ha tocado! ¡Una trompeta! ¡Una trompeta! ¡Mira, mira! ¡Eh! ¡No! ¡No! ¡Cuidado, tonto! ¡Cuidado, tonto! ¡Cuidado! ¡No! ¡Corre! ¡A los árboles! ¡Pero deja de tocar la trompeta! ¡Tarataratarenta! ¡Que no ibas a tocarla! ¡Que se ha puesto sola! ¡Venga, abro yo, eh! ¡Eh! ¡Abre Río! ¿Qué es? ¡Una espada mágica! ¡Qué asco! ¡Venga, Víctor! ¡Abre tu último blocky block! ¡Me toca ahí! ¡Sí! ¡Un dragón! ¡Un dragón! ¡Un guapo! ¡Pero es pequeñito! ¡Que es tan pequeño! ¡Que no me puede ni subir! ¡Qué asco de dragón! ¡Mira, mira lo que me ha tocado! ¡Una espada de lápiz! ¡Una lapispada! ¡Mira, si tiene goma de borrar y todo! ¡Que te abujo toda la cara, eh! ¡Venga, Mondongo! ¡Ahora tú! ¡Ahora voy yo! ¡Mira, mira, mira! ¡Y ese negro! ¡Lo he sacado de dentro de mi boca! ¡Es el hacker! ¡Es el hacker! ¡Es el hacker! ¡Abrelo! ¡Mira! ¡Una alfombra mágica! ¡Anda! ¡Eso me recuerda a algo! ¡No! ¡Riumba es real! ¡Riumba es real! ¡Me quedo con tu prima! ¡Que no lo es! ¡No lo es real! ¡No lo es real! ¡Que asco! ¡A ver, Mondongo, como vuela, mira! ¡Deja el alcoiris por donde va! ¡Venga, abro mi último Lucky Block! ¡Yee! ¡Abrelo, abrelo, Riu! ¡Vale, una espada! ¡O sea, ahí tiene una pistola! ¡Mira lo que me ha tocado! ¡Un caballo de fuego! ¡Pues mira, yo le doy calorcito! ¡Eh! ¡Mira lo que me ha tocado a mí! ¡Cuidado que morí! ¡Que me ha matao! ¡Inútil! ¡Pero qué haces, Mondongo! ¡Que me ha matao! ¡Eh! ¡Ya sabéis lo que nos toca hacer! ¿No, Víctor? ¡Matar a Mondongo! ¡Sí, tenemos que matar! ¡No, no, yo voy con Riu! ¡Es que Mondongo es muy peligroso! ¡No, no! ¡Pero que no! ¡A tu casa, hombre, ya! ¡Muérete, Mondongo! ¡Sí, pues mira lo que me ha tocado! ¡A tu casa, toma una patata! ¡Pilla esa patata, Mondongo! ¡Ahí, muérete! ¡Muérete, Mondongo! ¡Ah! ¡Me he comido! ¡Me he comido la puta! ¡Que me matas otra vez! ¡Vamos! ¡Te mato! ¡Asqueroso! ¡De la vida! ¡Una espada de pinche lanza! ¡Está pasando de lanza ya este Mondongo, eh! ¡A tu casa! ¡Oh, no! ¿Qué ha pasado? ¡Se ha morido! ¡Que va a matar a mí! ¡Ha hecho la murición el Mondongo, ¿no? ¡Hala! ¡Hala! ¡Ha reventado! Mira, Mondongo, a tu casa ya. ¡A tu casa ya! ¡Aaah! ¡Anda ya! Riu es el oso. Riu es el oso que ha ganado la partida. ¡Es mi venganza, Spanky! ¡Riu! ¡Dime! ¡Que me voy con mi amor a otra parte! ¡Eh! ¡Espera, ayúdame! ¡Quiero subir ahí! ¡Quiero subir! ¡Vámonos, vámonos, 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 vámonos! ¡Corriba, vámonos, vámonos! ¡Vámonos! ¡Eh, arriba, arriba! ¡No me dejéis aquí! ¡No me dejéis aquí! ¡Sube, Timba, sube! ¡Vá, vá, 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 vá! ¡Hasta luego, Víctor! ¡Adiós, Víctor! ¡Adiós, Víctor Pringao! ¡Veamos en otra ocasión! ¡Yo también quiero ir! ¡Ah! ¡Que me habéis... ¡Que me ha pegado de nuevo! ¡Noooo! ¡Me cago en tu prima! ¡Adiós, Víctor Pringao! ¡Vá, vámonos! ¡Señor! Gracias.